¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como siempre, alguien que nos esté yendo escuchando me confirma que se ve bien. Por aquí tenemos a... ¡Buah! Un nombre muy raro. Roser Nonaspe. ¡Hola, Eric! ¡Mi madre! Bien, tenemos a Sadoc Vallardo. ¡Hola, chicos! ¡Hola, papá! Fabiola91. ¡Hola, Ryan! ¡Vama! Judith, Andréu... ¡Hola, hola! Judith, Andréu, Esther Nonaspe, Mesalina Rock. ¡Hola! Gambian1. ¡Hola, buenas! Vale, pues, como siempre, muy buenas a todos y todas. Hola desde Favara. Pues, hola desde Privi Mental Olivar. Tenemos aquí la habitación de... ¡Ponte Perdido! ¡Ponte Perdido! ¡Muy bien! Bien, como siempre, nada, daros la bienvenida y vamos a... Nos preguntan por aquí cómo estáis. Así en general... ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Bien! ¿Sensaciones encontradas de que la semana se va acabando? ¡Felices! ¿De tristeza? ¿Puede ser? Bueno... Un poco. De alegría y de tristeza. Alegría porque voy a ver a mi madre y tristeza pues porque nos vamos ya. Vale, bueno, pues entonces... Así en general... ¿Creéis que la semana está siendo aprovechada? ¡Sí! ¿Sí? ¿Os veis con buenas sensaciones de aquí? ¡Sí! ¿Hemos combinado diversión con aprendizaje? ¡Sí! Vale, pues vamos a ir un poco en ordenación y repaso desde lo que pasó ayer a esta zona, que fue la última emisión. Daniel, Daniel Ríos, cuéntanos qué tal fue la cena ayer. Ayer la cena estaba muy buena, me gustó bastante la sopa y también las judías estaban bastante buenas. Vale, ¿en qué mesa estás? Yo estoy en la mesa 5. Ayer fui encargado... Ah, no, ayer... Sí, ayer fui encargado... Cuéntanos un poco cuáles son las labores de mi encargado. El labor de encargado es que si eres de cena, te duchas antes, te dejan ducharte primero y pones el pan, los vasos, los cubiertos... ¿Y durante la cena? ¿Eh? ¿Durante la cena tienes cosas que hacer? También, pues durante la cena tienes que... si te piden más pan, te levantas y pides pan, vas a por más agua, si hace falta... Muy bien, son los hábitos que en el día a día nos ponen... Muy bien, Manuel, Manu, ¿dónde estás? Aquí. Vale, cuéntanos un poco en qué consistió la... o bueno, cuéntales, cuéntales a las familias en qué consistió la actividad de la noche de ayer. ¿La actividad de la noche de ayer? Sí. ¿Cómo? Empieza por fi y termina por ne. Ah, bueno, pues era una película... Era un cine, muy bien. Sí, de una niña que vivía en África, en... creo que era... Selegal. 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 Y pues iba de que... hacían unos teatros y otras niñas cosas y su prima, que se llamaba Soda... Sí. Vivía unas cosas... Sí, espera, vamos a hacer una cosa. Encuéntale, contarles la película, que la podéis ver con vuestra familia otra vez. Si la contáis entera, pues seguramente se enterarán ya de todo. Cuéntales, así muy resumidamente, en qué consistió la actividad. ¿Qué consiste? ¿En ver la película normal o vamos haciendo cosas? No, bueno, iban parando y pues ibais... O sea, íbamos dando significado a las cosas. No, íbamos comentando, ¿no? Sí. Vale, al final, es una película de 30 minutos que la actividad dura más de una hora. Por tanto, son las comentarios y las reflexiones. Me dicen por aquí, hola, Ryan, soy Alina. No, ahí... Aila, que extraño mucho. Este... No, 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 no. Vale, seguimos. Eh, Eric. Eh, ¿qué? ¿Qué tal? Eh, bien. Cuéntanos, ¿cómo fue la noche y el desayuno? Eh, muy bien. El desayuno me tocó un cargado y puse la mesa. Vale. Es importante aquí desayunar bien, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Bueno, siempre, pero aquí... Sí, porque así luego estamos bien. Claro, así luego tenemos, tenemos energía. Muy bien. Eh, Rayan, ¿qué habéis hecho hoy por la mañana? Eh, hoy hemos desayunado y hemos ido de, de excursión a, no me acuerdo, ¿qué nombre es? ¿Qué, Topía? Al, al museo de Topía. A un centro de Topía, muy bien. Sí, sí. ¿Qué habéis hecho hoy dos actividades, ¿no? ¿Nos cuentas una? Y... Hemos, eh... Hemos... Eh... ¿cómo se llama? La primera, ¿cuál has hecho? ¿La de Diego? Sí. No, primero hemos visto, hemos hecho en los ordenadores como, hay una imagen y pues, como que hay coches y todo y editas y los pones en movimiento. Creas una película, ¿no? Sí. Haces un programa. Y, Raúl, cuéntanos la segunda actividad. La segunda actividad es que hacías una película con Legos. ¿Por qué me he cogido? Ah, cuéntales. Entonces, eh... tú hacías, eh... hacías un cartón con título, y lo ponías y hacías 20 fotos. Después, empezaba la película, entonces aparecían los personajes y hacías dos fotos. Los movías, dos fotos. Eh... creas como escenas, ¿no? Y luego con el móvil las unes. Eh... ha estado guay, ¿no? Sí. Me parece que es... además con material sencillo como es el Lego, que en muchas cosas hay, pues pues, pues, la hacemos en la película. Es muy sencilla, se desarrolla bastante la creatividad. Sí. Vale, eh... Mateo. ¿Qué? ¿Qué habéis comido hoy? Hoy hemos comido... lentejas. ¿Qué dices? Ah, ¿qué? Ah, lentejas. Lentejas. Y estaban muy buenas. Y después también el pollo, que también estaba muy bueno. Muy bien. Eh... Héctor, cuéntanos la primera actividad de la tarde. ¿Quién ha venido ya nacida con vosotros? Cuéntanos a las familias. Eh... pues ha venido unos chicos de deporte. Hace, digamos, como se dice, un hombre. No lo voy a saber más de ahora. Ah, hermano. Ah, hermano. Ah, hermano. Eran... eran chicos que muchos tenían alguna enfermedad mental, ¿verdad? Sí. Vale. Y os han dado una charla y habéis hecho... ¿Qué más? Yo os he enseñado unos vídeos. Sobre la hermano y una actividad, ¿no? Sí. Vale. Eh... ¿Os ha gustado la actividad? Sí. Sí. Y os ha concienciado un poquito sobre cómo es la vida y un poco cómo funcionan estas personas que tienen perca de mentales. Sí. Sí. Que ya tienen un gran espíritu de desesperación. Eh... ¿Qué? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué actividad te ha tocado hacer después a ti? Eh... ¿Has estado conmigo después? Sí. ¿Y hemos estado fuera ahora? Sí. En el porche. En el porche. ¿Y qué hemos hecho? Distintas actividades. Con un material muy caro, ¿no? Sí. ¿Era caro? No. No. ¿Un material que nos ha costado cuánto? Nada. Cero bolones. Nos ha costado un material reciclado. Hemos hecho una especie de una actividad que tenía que conseguir puntos ambientada en el espacio, ¿no? Y Oriol. Ajá. ¿Qué tal? Bien. ¿Estás bien, verdad? ¿Eh? Sí. ¿Estás bien aquí, eh? Sí. ¿Qué tal la actividad de los ordenadores ahora? Con los misterios matemáticos. Bien. ¿Nos puedes contar un poco en qué consistía? Vale. Sí. Cuesta no. Había que pensar mucho. Eran problemas, ¿verdad? Sí. Y aplicaciones. Sí. Y bueno, había que pensar un poco, pero al final salía, ¿verdad? ¿Te ha gustado hacerla? Sí. Y Oriol, la noquilla está más buena, ¿eh? Sí. ¿Eh? ¿Que te has comido un bocata más grande? ¿Sí o no? Que yo qué sé. Sí, 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 pero luego teníamos la noquilla por aquí de lo que te lo has comido. Vale. Hugo, cuéntanos qué, cuéntales a las familias qué pasa hoy. Eh, Raúl. ¿Qué pasa hoy después de cenar? Eh, hacemos una fiesta que dura desde después de cenar hasta la hora de ir a dormir. Una verbena, ¿no? Sí. ¿Tenéis ganas? Sí. Sí. Una gran oportunidad, ¿no? De tener una verbena y, bueno, habéis elegido algunas canciones, algunos afortunados y, bueno, tendréis alguna sorpresa más. Eh, Mohamed. ¿Qué? ¿Qué tal la semana? Cuéntame. Cuéntale a la familia. Hemos ido de expulsión. ¿Y tú? ¿Tu sensación de la semana? Bien. ¿Bien? Sí. Vale, y Joel, ¿quieres contar algo más de cómo ha ido la semana? ¿Cómo ha ido la semana o de estos días? No, 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 ha ido todo bien. ¿Ha ido todo bien? Sí. Vale. ¿Para repetir? Repetir curso no, ¿eh? Repetir fríe. No. Repetir sí. Ah, vale, vale. Mira, que si alguno se lo ha ido, repite curso no. ¿Me ha hecho Javi que repita? No, repetir curso no. Vale, eh, por aquí yo había pedido algún saludo. Que a mí quería saludar por ahí. Alguien me había dicho, ¿podrías ayudar a...? Mateo. Mateo. Mateo, antes de nada, te has pegado el mayor tono pajo que he visto en el historial del PRI. Mateo, antes de nada, te has pegado el mayor tono pajo que he visto en el historial del barro y me he resbalado y me he caído. Mateo, me he hecho un chichicho. Me he te dado a la cabeza. Ah, acaba. Bueno, bueno. Ha sido un poco aparatoso, pero bueno, al final. ¿Querías saludar, no Mateo? Sí. A mi primo ángel que ayer fue su cumpleaños. Muy bien, pues felicidades ángel. Bueno, pues nada. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Queréis saludar a Madurea un saludo más fuerte? Hola, papá. ¿Estáis bien? Hola, mamá. Te quiero, mamá. ¿Estáis bien? Sí. ¿Todo bien? Sí. Mami. Pues dime, Jason. Mami, si estás viendo esto hoy me lo voy a pasar pipa. Literal. Vale, pues nada, familia. Por nuestra parte esto es todo. Esta noche ahora se van a duchar estos chicos. Que esta noche tienen mucho que bailar y que disfrutar. Mañana los tendréis de vuelta allí. Y nada, por nuestra parte cortamos aquí. Que son los buenos chicos que han participado también la semana. Y hasta aquí la emisión de hoy. Así que, a todos los días. Adiós. Te quiero conmigo. Mamá, adiós. Bienvenidas, bienvenidos a la venta del olivar. Tienes cinco días para ser libre y disfrutar. Bienvenidas, bienvenidos a... Bienvenidos a la venta del olivar. Benvenidas, ayúdan. Entonces vamos la��ir.